Vean una familia que se está rompiendo a pedazos. Sincerándose acerca de toda la situación familiar que actualmente está viviendo la dinastía Rivera, Jackie, la segunda hija de la cantante Jenny Rivera, habló abiertamente acerca del tema de la herencia de la diva de la banda. Me he mantenido callada porque a veces siento que es lo mejor. Últimamente la dinastía Rivera no ha dejado de estar en el centro de atención en los últimos años, pero en los últimos días salió a la luz una nueva polémica. A través de redes sociales y medios de comunicación se estuvo preguntando quién sería la nueva albacea de Jenny Rivera después de que Rossi renunciara a este puesto. Dando su punto de vista a través de su cuenta de Instagram, Jackie expuso cuál es su opinión. He recibido tantos mensajes y tantas opiniones de personas que dicen, oh pues debes de hacer eso. Con un atuendo y una actitud bastante sencilla, Jackie se dejó ver. A través de un video exponiendo su lado más vulnerable, ella le quiso mencionar al público que por favor entendieran que no era fácil estar frente a tantos ojos, frente a tantas opiniones. Oración, en vez de burlar, en vez de dar un mal consejo, les pido que oren. La hija de José Trinidad, Marín Quintero, y Jenny Rivera dejó bien en claro que al contrario. A lo que se ha dicho en diferentes medios de comunicación, pero principalmente a través de redes sociales, los intereses de su familia van mucho más allá de lo económico. Muchos internautas han mencionado que a la familia Rivera lo único que le interesa es el dinero, pero Jackie tiene otra forma de ver las cosas. Hace unos días se dio a conocer que Johnny López, hijo de Jenny Rivera, solicitó a Rossi Rivera una auditoría a la empresa de su madre. Y esto, por supuesto, generó gran polémica entre los famosos del intérprete, en donde, por supuesto, predominaron los señalamientos. Sin embargo, a modo de explicación, Rossi le concedió una entrevista al programa Hoy Día. En este comentó que una auditoría es un proceso bastante común, pero aún así los fanáticos no dejaban de señalar a los integrantes de la dinastía Rivera, lo cual orilló a que Jackie diera a conocer este video para dar la cara. La esposa de Michael Campos, además de mencionarle al público que por favor ya no hiciera caso a todos los rumores que se han mencionado acerca de su familia, ella también comentó cuál ha sido uno de sus sueños más grandes, el cual tristemente conforme va pasando el tiempo, ella cada vez lo ve más y más alejado. Yo ya he perdido a mi mamá, nunca va a regresar, mi anhelo era que pudiera tener mi familia junta. Hace unos cuantos días, Juan Rivera, hermano de Jenny, dio a conocer que la nueva albacea, de la herencia de la cantante, iba a ser Jackie. Esto después de que Rossi Rivera renunciara a este puesto. Con toda esta noticia, aumentaron al máximo. Los rumores de que en verdad existe una muy, muy mala relación entre hermanos. E incluso trascendió la noticia de que supuestamente la diva de la banda, le había hecho cosas indebidas a su propia hija, Chiqui Rivera. Para finalizar, Rossi aprovechó este video para decirle al público, principalmente a los fanáticos, que por favor consideren las palabras que a veces les dejan a los famosos. En muchas ocasiones uno puede llegar a pensar que ni siquiera los leen, pero en ocasiones ellos ven esos mensajes, los leen. Y como son personas, tienen sentimientos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.